Fernando del Solar una vez más está en boca de todos, y es que decidió regresar a su antigua casa televisora. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Periódico Viral. Ya somos más de 780 mil suscriptores que estamos, día a día, enterándonos de qué es lo que pasa en el mundo de la farándula, así que suscríbete y forma parte de esta gran comunidad. El presentador sorprendió a todos, pues anteriormente se encontraba en otro programa de espectáculos. Aunque no se sabe si dejará el programa Vespertino para incorporarse de relleno a TV Azteca, varios fans mostraron su felicidad, asegurando que jamás debió irse de la televisora de la Jusco. Fue la periodista Flo Rubio quien reveló que el argentino nuevamente se incorporaba a la televisora, esto para ser parte de toda una sección de cocina en el programa Todo en Show, donde compartirá créditos con Roger González, Cintia Rodríguez y Laura G. En una publicación podemos leer, Todo en Show continúa, siendo una revista como ustedes la conocen y como ustedes la siguen todos los días. La familia crece, no hay sustitución de absolutamente nada. Cabe mencionar que Fernando del Solar estuvo trabajando por una temporada en el programa Hoy de Televisa, aunque después se salió para buscar nuevas oportunidades de trabajo. Por si fuera poco, su exesposa, Ingrid Coronado, es la que se encuentra en los foros de Televisa, promocionando su nuevo libro y siendo entrevistada en todos los programas de espectáculos. Del Solar, curiosamente, regresa cuando Ingrid ya no está en Azteca. ¿Coincidencia? No lo creo. Fernando se sumará a la nueva etapa del programa Todo en Show, la cual arrancará el próximo lunes 20 de mayo. Incluso estrenarán foro. Además de Fernando, Ismael, el chino, estará dentro del elenco del programa. Esto fue revelado en el programa Venga la Alegría, quien recientemente fichó a Annette Michel tras la salida de Tania Rincón. Cabe recordar que en enero de 2017, el ex de Ingrid Coronado feliz anunciaba su ingreso al programa Hoy, donde estuvo como conductor tan solo por tres meses. La invitación se la hizo la productora Magda Rodríguez, pero más tarde se rumoró que la salida de Fernando se debía por roces con sus compañeros, algo que se confirmó a medias al indicar que no se iba muy contento. Dale like a este video y dinos qué opinas acerca de que Fernando del Solar regrese a la televisora. Además, dinos en los comentarios en qué proyecto te gustaría ver a Fernando del Solar. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, ya que subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. ¿Quieres saber algún chisme o noticia sobre tu famoso favorito? Deja su nombre en los comentarios y nosotros nos vamos a encargar del resto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!